Ya casi van a terminar este bollo, fíjese. La piedra, pues. Yo a todos los veo bien motivados trabajando. Miren, Julito. No, pero que me sorprende que... Pobre, Julito. ¿Qué le sorprende, cama? Me sorprende que en un ratito hemos hecho eso nosotros, men. ¿Pero sabe qué es eso? Cuando todos andan... Cuando todos, mamá. Pero, pero si todos andamos los ánimos, ¿qué onda? La cucha y todo. ¿Qué sirve, viejo? ¿Tienes la ayuda? En la noche, sí. Gracias. No, esta viejita. ¿Por qué andó con la noche? No, ya. Leí cuatro años, estuve rogándole y nunca me peló. Hola. Dímelo. Dímelo. ¿Qué pasó? Mira, la panza de gordo, ¿cómo lo hace? Una figura como que se hubiera sorprendido. Hay dos chichitas y la nariz. Ajá. Mira, te va a ver. Y hace como que se hubiera sorprendido a la panza de gordo. Como que está preñada. Mirá, pues. Ajá, es lo que yo digo. Es lo que yo digo, así que... Mira, mira, la panza. Guau, gran panza la de gordo, mira. Espérame, espérame, espérame. Ahí. Ahí. Ahí, ven, ven, ven. Y por eso, ¿y solo parejo venía a chismear? Chismosa esta bicha, miren acá, mamá. Solo venía a... Ah, solo chisme, sí. ¿A qué él me chismeara de? Estoy trabajando. Ahí, Julio, venía. Ahí que está, mamá. Ahí, déjelo. Ahí, tato. Venía a hablar y jugó, po. Ey. Dejadé. Venía a la Johanna, le tiré a los chicos. Venía a joder a la Johanna, le dice. Vaya, te joditas, hija, por no cuidarte. ¿Ah? Dejadé, son las pululas, ven en el aire. Oh, allá... Ey, Arielita. Allá viene la Sironita, ve. Mira a Nayeli, la loca. La loca, mira, ve. La loca, esa es la Nayeli, mira. Porque le he puesto a Arielita. A la Nayeli, a Arielita. Porque como era la del mar. Como yo cada vez le pongo un apodo. Le digo hamburguesita, hermosita. Ahora le digo a Arielita. Pues sí, bonita lo que yo digo. No, la Nayeli no, Ariel. Ah, chico. Yo no sabía. No, 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 no. Arielita. 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 Hoy no me hablé. Arielita. Allá viene la Sirenita, ve. Preséntamela. Ah, más noche va a estar. Un estado. Soy Arielita. La más bonita. La más sonreita. La más ternurita. Va. ¿Qué es la Nayeli? Mira, era difícil, mira. La rogada. Cuando estaba. Sí, espera. Besos, besos, besos. Besos. Si quieres, si quieres, cama. Si quieres. Besos, besos. Besos. Si quieres. Aquí he pasado. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve, bicho. ¿Tiene que no hay comida? No, ya le dio comida en esta canción. Sí. Sí, pues sí. Y mira, cama. Sí, la Nayeli lo quiere. Mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tama, pero cómo está. Nuevo amor, papá. La Nayeli ya confesó que está enamorada de él. Mira, ve. Sí, cómo lo está esperando, ve. Sí, va a que cosa. 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 No, 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 no. Besos, 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 besos. Besos, 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 besos. ay 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 ella no puede nadar que no jugadas ay que hermoso vamos yo los apoyo el beso vamos es un beso si pareja apuren despues Dale, dale. Afuera ya fue. ¡Hey! ¡Wooow! ¡Ella se lo dio a él! El bicho. Ya veo que son un cazador. Losiones, papá. Camisas de todo tienes. En serio. Claro. La llana le pasa todo esto. Sí. eso no me lo sabía eso es un cazador el parecer no perdona nada como tres lociones mira este camarazo porque comenzó con la sirena con la Gladys y estuvo bien, perfecta la relación y luego viene la Yanny la Yanny la quitó a la Gladys no, la Nayeli la quitó a la Gladys y la Yanny la quitó a la Nayeli así fue tres relaciones han tenido en el canal fue la... la Nayeli no, pero mira, yo te voy a decir algo este es un cazador cazador este le quitó el puesto a la Garza y a Armando porque este ni perdó o sea, de un solo vuelo que iba imagínate, antes a quien le daba café la tía Yanny a quien? Armando Armando café, sí, ahora no me voy a decir cuando sirven la comida se la da este no, te voy a contar esta pasada ajá ayer, no sé, los días que fuimos allá a San Miguel este mes se quedó dedicando porque nunca me había dedicado todas las noches y todas el día sí y los tres tiempos le fue dejar comida hasta allá tú sabes, este es el transcurso de toda la calle de la calle hasta allá no te creo hasta café mira jajaja en serio jajaja 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 en serio de verdad jajaja jajaja ¿le gusta? ¿ah? sí jajaja jajaja wow la de la llena y te voy a quitar el piso no, no la vas de comer no la vas lavar la ropa te vas a tratar mal y cambia la llena o los amor sí o no? sí, sí jajaja ¿para que sigan hoy? ¿para que sigan hoy? ¿para que sigan hoy? ¿para que sigan? que quede con la Yanny que le tira a la Nayeli la Nayeli no sabe cocinar la lavar la comida, la lavar la ropa, la lavar la ropa eso es lo que no le va a dar amor en cambio ella le da absolutamente todo y le dio yoga, hasta cafecito a tiempo y le va a la vacilado, si tambien de cama, pero en que momento pudo suceder todo esto fue en los secretos en los años 2 que pasa es que la Yanny no se como consiguió el teléfono de Henry y dice que toda la noche le escribe es que mira yo tengo que contar ellos saben porque viven con siempre se me, se me, se me, no esperate ya ves que si podias andar desgraciado si, desgraciado huevo te voy a contar pa, te voy a contar que estamos en el perol pa y se me sale una palabra a mi y se me olvidaba que los buenos días le mandaba a la tía Yanny que dice que esta gente le escribía pa y le dice no entiendo, no entiendo mandame audios mandame la tía Yanny y le dice y escuchaba todo y yo como y abajo y yo todo escuchaba y como quien no le va a conocer la voz a la tía ya le va entonces y así camarada en serio buenos días buenas noches y si ya comió y todo eso a la hora de la comida ahí va Henry Henry quiere comer el día que lo fui a San Miguel el día que lo fui a San Miguel le llevaba la comida a la casa hasta la casa pero mire para que esa mujer esté bien enamorada pues si le ha dado para que esa mujer esté enamorada de vos porque ya le diste algo que gusto que gusto para decirte que ni Chimazusto le importa la llana ni Chimazusto ni Armando crecieron los cafés ni Armando hoy llega Armando a hacerse un café yo imagino la tarde Armando haciendo los cafés y antes no la llana lo hacía si es que mira ha dicho está bueno para mí está bueno mi consejo que te puedo dar es que allí va bien buen futuro llena la cama buen futuro definitivamente es lo mejor que puedes hacer mire la relación que estaba antes de la Gladys y aquel o sea que más pues va bien allí es lo único que te puedo decir si va en el cuarto canal si no igual si algún día no pues si es que en el 4K 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 así son los trabajadores del canal mire eso exactamente miras 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 así como están esos son los trabajadores que están allá trabajando y Julito estaban trabajando yo andaba en la cuadria y paso donde estaban ellos sentados la Genia Chepe Sugar no me acuerdo quienes más eran pero eran como 5 sentados ahí hasta en la mesita estaba haciendo ruedas y mire y yo camarada volándole al reato a los micros a los micros a los micros a los micros si a los micros a los micros 5 pero hubiéramos terminado rápido y cuando iba aquel este ya lo iba así así que regresamos al siguiente video camarón vaya vaya ya ya